Así es, muchas gracias Francia. En este momento ubicados en la emergencia del hospital-escuela donde ya han ingresado las cinco personas procedentes de este accidente de tránsito registrado en una calle de tierra en Cantagallo. ¿Qué fue lo que pasó, mi amiga? El niño sí trae golpes en la cabeza. ¿Ya fue ingresado el materno el niño? Pues no sé, si ya llegaría la ambulancia. ¿Venía en otra ambulancia? Sí. ¿O en un carro personal? No, el menor ya fue ingresado, según lo que nos informan, una fémina al materno infantil. Seguimos escuchando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes iban a bordo de este vehículo? No, los muchachos sí o no. ¿Qué traían? Grama, ellos vienen a ser engramados. ¿A dónde iban a sembrar eso? A las casitas. ¿Tienen familiares suyos ahí? Sí, en la calle estaba demasiada de lisa y ahí Juan se perdió el control. ¿Cuántas personas venían al interior? Vienen estables las personas. Venían cinco, pero un muchacho se vino para Teucigalpa, aquí solo traemos cuatro. ¿En la paila, me dice, o al interior del carro? No. Bueno, como pueden observar ustedes en las imágenes, compañeros, ya las personas han ingresado, procedentes de este accidente de tránsito. Por fortuna, todos han llegado aquí estables. Esta era la ambulancia en la que ellos se conducían en este momento. Vamos a tratar de conversar con uno de los paramédicos, solo vamos a esperar que salga de la sala donde ya han ingresado. Sin embargo, sí les mencionamos que afortunadamente el menor también viene en condiciones estables. Eso es lo que nosotros podemos informar en este momento desde aquí de la emergencia del hospital escuela. La ambulancia, pues, ingresó procedente de este lugar del accidente. Elementos de la Cruz Roja son los que han hecho una gran labor trasladando a estas personas aquí a la emergencia. Nosotros estaremos al pendiente del estado de salud de todos ellos para, posteriormente, brindarles a ustedes mayores detalles. De esta manera, compañeros, en cámaras de Gerson López, retorno con ustedes a los estudios. Nos vamos a una breve pausa. No se despegue de la pantalla de HCH Televisión Digital. La gloria de los más grandes comienza con un pase. Con el pase que nos acerca el sueño. Con el sueño que supera límites y tiempo. Tiempo que empieza aquí y ahora. Porque no hay que esperar a ser grande para...